Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarcia28, y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Servidor, estamos en el apartado D1 y como podrán haber leído en el título les traigo Title Manager, ustedes se preguntarán qué es esto y otra cosa que se preguntarán es por qué no están los shaders puestos, es debido a que hemos actualizado ahora Enchulame el Server, como algunos de ustedes sabrán y otros no, les comento que ya están disponibles para descargar las versiones de Spigot 1.8, la versión 1649 y las versiones anteriores con los paths ya aplicados, de acuerdo a los paths básicamente lo que hacen es mejorar y configurar y corregir algunos de los errores que había en las versiones anteriores, no es la versión definitiva de la 1.8, ya que todavía siguen con problemas con el eula de Minecraft y siguen en juicio estos chicos de Spigot, pero lo mismo es libre de compartir de acuerdo, ya que hay una página y un link donde está disponible, así que no habría ningún problema en compartirlo, cabe aclarar que también es uno de los apartados que había tenido que bloquear el de la 1.7.x a la 1.8, ya está habilitado nuevamente, lo había puesto el vídeo en privado para evitar problemas de copyright y que me pongan un strike en el canal, pero debido a que ya está habilitada esta página no habría ningún inconveniente, ahora sí, sin perder más tiempo vamos a ver rápidamente de qué es lo que trata, estamos en la versión 1.8, esta versión es compatible con Spigot o Bookik desde la 1.7 hasta la 1.8, eso quiere decir que incorpora la 1.7.1, 1.7.2, etcétera, hasta llegar a lo que sería la 1.8, de acuerdo, cualquier usuario con cualquiera de esas versiones podrá ingresar a su servidor, ya está aquí adjunto como siempre en la descripción les dejaré el link del apartado en su versión simple y en su versión completa, adjunto ese link tendremos nuestro queridísimo machetito, que bonito, acá tenemos apartado D1, title manager, por supuesto la web del creador, mis felicitaciones al creador porque la verdad es una pasada, está bastante bueno para ser gratuito, no está nada mal, entran aquí, siempre se los recomiendo, luego aquí tendrán para descargar la versión de Spigot 1649 que es la última que salió hasta el día de la fecha y aquí tendríamos lo que sería la página, de acuerdo, entra en esta página y ahí en la parte inferior, en el medio, tendrán las diferentes versiones disponibles para descargar, de acuerdo, yo estoy utilizando ahora esta, la última que estaba disponible a la fecha, luego tenemos aquí lo que serían los comandos y aquí tendríamos otros comandos secundarios, luego para editar el config que sería este, tenemos aquí el acceso, aquí está la ruta por defecto, sería el lugar donde ustedes la pongan al apartado y tendrían que irse al apartado de 1, versión completa o versión simple, plugins y dentro de plugins entra a la carpeta que dice title manager y dentro de esa carpeta está el archivo este, el config.iml, de acuerdo, luego aquí tendríamos las variables que podremos visualizar ahora a continuación, de acuerdo, primero vamos a probar los comandos y por último el mensaje que nos dará al iniciar, porque lo que hace este plugin es mandar un mensaje muy grande aquí en el medio de la pantalla, donde podemos mostrar información a nuestro servidor y dar un mensaje de bienvenida, de acuerdo, vamos a abrir una vez más nuestro machetito y ahora vamos a copiar lo que sería este primer comando, sirve para restartear lo que sería la config, no cambiaría ninguno de los valores que nosotros aplicamos, al menos que estén incorrectos, para evitar tener que apagar y prender el servidor, de acuerdo, luego tenemos este comando que lo que haría es mandar mensajes globales, por ejemplo nosotros ponemos hola y como verán el mensaje lo podrán ver todos los usuarios, muy fácil de hacer, luego tenemos el siguiente comando que es para mandar mensajes personales, solo para que un personaje los lea, por ejemplo me lo voy a auto mandar a mí y vamos a poner de mensaje que estás haciendo trampa, vamos a darle enter y como verán el mensaje se va a mandar, de acuerdo, va a desaparecer, es muy cuqui y ahora por último vamos a ver lo más importante que es el mensaje de bienvenida, vamos a salir, vamos a volver a entrar, desconectar, vamos a volver a entrar rápidamente, esto es una pasada, dice bienvenido el nombre del jugador, compra VIP en la web, de acuerdo, eso es totalmente configurable y otra sorpresa más porque aquí no se termina, vamos a abrir lo que sería el tab, vamos a mostrar y como verán es un tab custom, donde podremos agregar, ahí donde dice el nombre del server aquí, ustedes lo van a poder editar y ahí donde dice la IP, ustedes podrán poner su IP o la web de su servidor o la shop o lo que ustedes quieran, de acuerdo, como editamos esto, muy sencillo, nos vamos a la ruta que habíamos indicado anteriormente, entramos al config y aquí podremos editar, aquí donde dice el nombre de tu server, nosotros le vamos a poner, por ejemplo, cookiecraft, para ver que se apliquen los cambios y aquí donde dice la IP, le vamos a poner mc.cookiecraft.net, esta es la IP y el nombre de mi servidor, listo, ahora por último, vamos a entrar nuevamente al juego, vamos a abrir nuestro machetito, vamos a copiar aquí el comando reload, para ver que se aplican los cambios, nos dice que la config se ha recargado y ahora como podrán ver, donde dice el nombre del servidor se han aplicado los cambios en tiempo real sin necesidad de reiniciar el servidor y nos dirá el nombre del servidor, cookiecraft y abajo el IP, mc.cookiecraft.net, de acuerdo, el servidor, para los que me preguntan, está en mantenimiento hasta el día viernes, el día viernes será la gran apertura, ya tenemos casi todo listo, no se imaginan toda la cantidad de cosas que hemos agregado, hemos escuchado todas sus críticas y hemos mejorado el servidor aún más, tiene muchísimas cosas muy buenas, tiene plugins únicos como ser mazmorras, que ya van a ver, es una pasada, así que estoy muy ansioso, estamos trabajando full para mejorar su calidad en el juego, de acuerdo, y bueno ídolos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y para vos crack que sos nuevo, esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento, la programación de mi canal es la siguiente, lunes, miércoles y viernes suben Chulam el servidor y plugin packs de servidores variados famosos, mientras que los días sábados subo una serie llamada Random Test Game, donde probamos un minijuego de servidores variados famosos, su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud, y será hasta la próxima, chau chau. Chau.